Y la alegría aquí en el Teatro Nacional también es compartida entre dos, porque ya está listo este fabuloso dúo. Los dejo con ellos. La ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos. Rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo. María al ando. María al ando. María al ando. María al ando. María Lando, María Lando Sólo trabaja, sólo trabaja Sólo trabaja y su trabajo es ajeno María no tiene tiempo De alzar los ojos, María de alzar los ojos Rotos de sueño, María rotos de sueño De andar sufriendo, María de andar sufriendo Sólo trabaja, María sólo trabaja Sólo trabaja, sólo trabaja María sólo trabaja y su trabajo es ajeno María Lando Muchas gracias, muy buenas noches Somos entre dos, Marco Navarro y Amanda Quisada, muy felices de estar en esta noche Aquí en Aquicultura Esta canción que acabamos de interpretar Es de una gran compositora peruana Chabuca Granda Y es un homenaje a todas esas mujeres Trabajadoras que trabajan día y noche Por complacer a las demás personas Ahora vamos con una canción romántica De mi autoría Espero que la disfruten Y si tienen a alguien a la par Pues se la pueden dedicar también Hoy que estás conmigo Se detiene el tiempo Y se transforma el mundo A nuestro alrededor Al verte aquí a mi lado Se desvanecen ya los miedos Y llega una luz Que nos une más Me detengo a contemplar Esta felicidad Que ahora estás conmigo Para amarnos más Quiero sentirte Escucharte Y buscar entre mis huellas Tu alegría Tu tristeza Para unidos encontrar respuesta Por medio del amor Que es más fuerte Que los dos Hoy que estás conmigo Es mágico este sentimiento Que envuelve noche y día Mi pensamiento Al verte a mi lado Se me olvida todo aquello Que en algún momento Me hacía llorar Este amor me hace viajar A otra dimensión Más cerca de mis sueños Más cerca de mis sueños Y mi corazón Quiero sentirte Escucharte Y buscar entre mis huellas Tu alegría Tu tristeza Para unidos encontrar respuesta Está por medio del amor Que es más fuerte Que los dos Que es más fuerte Que los dos Que los dos Muchas gracias Amanda Quesada Marcos Navarro Bienvenidos ¿Cómo se siente esta nueva propuesta? Muy bien Sí, muy felices Porque de verdad que Muy agradecidos Por de verdad tomarnos en cuenta Nos encanta toda la propuesta Ayer estuvimos viéndolo Y nos encantó Cada artista Uno se da cuenta Del montón de artistas Que hay aquí en Costa Rica De verdad Hace falta el calorcito Del público Claramente El sonido de los aplausos Eso se extraña muchísimo Pero hay que irse adaptando Poco a poco Y conscientes también De que Sí hay público Sí lo tenemos Solamente que Virtualmente En el Facebook De Aquicultura Que por cierto Ustedes pueden compartir Este live Para que más gente se una Y más gente disfrute De este esfuerzo Del Ministerio de Cultura Y Juventud Con talento costarricense Y que de verdad Lo admiramos Y lo aplaudimos muchísimo El dúo entre dos Es Podemos decir que Joven Nació en el 2018 Hace dos años Exacto Sí Realmente nos La propuesta era Bueno nos encanta Bueno a mí personalmente Me encanta el sonido del bajo Y Marco toca el bajo muy bien Entonces Un día entre copas Y reunidas Ahí nos dijimos ¿Por qué no hacer una propuesta distinta? Porque vemos al bajo Siempre una banda como base Pero como un instrumento armónico Es muy poco usual Entonces Quisimos aventurarnos ¿Y ustedes si se conocen? ¿Son amigos? ¿Familia? ¿Se conocen hace mucho tiempo? Son novios Ah son novios No 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 Es que ya no hay más que decir Está el equipo completo Totalmente Muy bien Qué bonito Qué bonito Compartir también la pasión Por la música El canto Felicidades ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Bueno vamos a cerrar con el ritmo Bueno uno de los ritmos tradicionales de Costa Rica Tambito Y también es una composición de una mujer A mí me encanta Interpretar canciones hechas por mujeres Ligia Guzmán Una gran compositora costarricense Y esta canción Ojalá que desde las casas Nos acompañen a cantar Y a bailar Bueno pues entonces Aquí está el escenario de ustedes Y allá en las casas también Gracias Se respira en esta noche Un olor a carnaval Hasta las estrellas bailan Esta noche es especial Se respira en esta noche Un olor a carnaval Hasta las estrellas bailan Esta noche es especial Quiero que vengas conmigo Y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Quiero que vengas conmigo Y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Vamos a bailar Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Moviendo tu cuerpecito A este ritmo sabrosito Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Para que sientas lo rico De esa bella tierra tica Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Es la noche del tambido Noche llena de placer Está vibrando mi cuerpo Buscando el amanecer Quiero que vengas conmigo Y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Quiero que vengas conmigo Y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Moviendo tu cuerpecito A este ritmo sabrosito Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Para que sientas lo rico De esta bella tierra tica Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Muchas gracias